Desde mediados del pasado mes de enero hemos podido ver un excelente comportamiento de la serie de precios de Repsol. El valor se ha revalorizado más de un 20%, lo que le ha llevado a la cotización a las inmediaciones de los 17,30 euros, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones. Hay que tener muy en cuenta que la tendencia es claramente bajista, y que después de unas subidas tan importantes lo más normal es que acabemos viendo una sana toma de beneficios. Además, podemos ver cómo las subidas de los últimos dos meses podrían estar dando forma a una cuña alcista. Esta figura tiene implicaciones bajistas, por lo que estaremos muy pendientes del abandono de la directriz alcista dibujada desde los mínimos anuales del pasado mes de enero. Esto nos haría pensar en un ataque al primer nivel clave de soporte situado en los 16 euros. Mucho ojo, ya que la pérdida de este nivel de precios nos haría pensar en una vuelta al nivel de los 14,50. A medio y largo plazo no observamos una mejora técnica, mientras que se mantenga cotizando por debajo de los 18,15. Máximos de noviembre. Máximos de noviembre.